¡Muchas gracias! Disculpenme nuevamente, señor rector, pero sé que estamos haciendo una gran labor y tiene todo nuestro apoyo. San Gil necesita rescatar nuestra parte cultural y turística. Y fíjese que tuvimos la segunda visita que ha hecho el director de Patrimonio el pasado sábado y también dentro de ese plan especial de manejo y patrimonio en donde San Gil va a tomar un rumbo que desde hace años estaba reclamando en el tema cultural y patrimonial. Hoy, de hecho, con nuestro secretario de Planeación, tomamos algunas medidas y acciones frente a algunas licencias de construcción que se habían otorgado para unas edificaciones que están dentro del marco histórico del municipio de San Gil y las vamos a echar para atrás. Como yo le dije a él, esto lo vamos a derogar porque realmente no se ajusta a la ley. Y si nosotros queremos convertirnos en ese destino turístico por excelencia en Colombia, pues tenemos que también arreglar nuestra casa. Hoy le decía yo a los comerciantes, vamos a tomar medidas frente a ese desorden que tenemos los días lunes en la noche, martes en la noche, ya ahora es todos los días un mercado de las 8 o 9 de la noche y realmente no es tanto el trabajo que se haga, sino cómo queda toda la plaza de mercado después de que finaliza toda esta actividad comercial. Ni siquiera la barren, termina algo que no es grato ante los ojos de la comunidad. Y es parte de esa tarea que venimos desarrollando. Entonces, creemos que el turismo tiene que organizarse, tenemos el apoyo de la gobernación departamental. Pienso que nunca habíamos visto antes un voto de confianza de los anguileños y sobre todo la agremiación y las instituciones con la administración municipal, pero sobre todo con el instituto. Y creo que eso es un buen comienzo. Y la tarea que nos corresponde a nosotros como administración y obviamente esa delegación que le hemos dado a la doctora Selmira va a tener todo nuestro apoyo, toda nuestra disposición. Hoy estaba invitado a innumerables reuniones, de hecho tenía hace un momento otra con el coronel Franco, comandante departamental de policía y le dijo, bueno comandante, usted lidérela ya, que si me interesa mucho estar aquí con ustedes y voy a estar acompañándolos un rato más. Así que cualquier inquietud, pregunta o algún aporte importante necesitamos que la hagan. Necesitamos el concurso y el aporte de cada uno de ustedes porque pienso que aquí se trata es no pensar solo en San Gil como una administración o como una alcaldía. Yo lo he repetido en los diferentes medios de comunicación. San Gil no es solo del alcalde, yo pienso que es de todos. Y también tenemos a nuestro amigo Armando Amaya, que es presidente, me encanta verlo nuevamente, presidente de la asociación de... ¿Y es de la asociación de Santanderiano en el Valle del Cauca? De Santanderiano en el Valle del Cauca, orgullosamente es angileño, que hace parte de esas colonias, que también él está promocionando a Santander, está promocionando particularmente a San Gil y ya estamos integrándonos en grupos importantes porque pienso que los angileños que también están afuera necesitamos también el apoyo de ellos. Y si lo está haciendo, ustedes me dicen y vamos aclarando palabras, conceptos. Ya la discusión, habíamos acordado con la esperanza que la hacíamos al final, si hay desacuerdos, quejas, reclamos, etcétera, bueno, lo hacemos entonces después para ya convertirlo pues en la conversación que queremos. Bueno, nosotros abordamos el patrimonio como una construcción social, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Y esto es, digamos, como lo generalizado desde el campo de las ciencias sociales. Porque el concepto de patrimonio, primero, no existe nuestro concepto de patrimonio, porque ya sabemos que está esa idea de patrimonio económico, herencia, ya material, pero este concepto de patrimonio cultural no existe en todas las culturas ni significa lo mismo en aquellos lugares donde existen. Entonces, realmente, lo que nosotros hemos empezado a denominar patrimonio cultural desde hace varios años tiene mucho que ver con una serie de ideas que se han venido estableciendo y en eso tienen mucho que ver instituciones rectoras como la UNESCO, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es una, es una, realmente, patrimonio, es una idea, es una palabra que la asociamos con unos significados, entonces, hagamos de cuenta que es un saco en el que ya cada sociedad, cada grupo social o cada persona pone lo que le parece que es, ¿sí? Pero eso que nos parece que es patrimonio, las ciencias sociales han llamado la atención sobre cómo se ha empezado a homogenizar.